Sí, gracias a Dios estamos otra vez en actividad y esperando un día, que es el sábado que viene, con mucha ansiedad. Bernardo, los jóvenes, los chicos, tendrán muy buena actividad este fin de semana, sábado. Sí, este año la verdad que los chicos, los menores de 18 años, han tenido una actividad intensa, cada 15 días tienen encuentros y bueno, este sábado nos toca hacer locales a nosotros. Así que recibimos a tres ciudades más, que son 25 de mayo, 9 de julio y los toldos, y bueno, nosotros y Bragado, que somos los anfitriones. Así que bueno, también me gustaría hacer extensiva la invitación, si hay chicos que nos están viendo, que de 16 a 18 años, que hoy el rugby, bueno, tenemos un equipo conformado, donde si se quieren acercar a participar, practicamos los martes y jueves a las 20, 30 horas y los sábados a las 15 horas. ¿Este torneo que me decís es amistoso? Es un torneo amistoso, es un encuentro donde lo que se trata de dar es que los chicos tengan actividad y competencia. Sí, exactamente. Bueno, sí, quiere decir que si están en condiciones de recibir a tres ciudades más, porque ya tenés un equipo conformado, tenés bastante jóvenes ya involucrados. Exactamente. Así que bueno, pero también queremos, bueno, sí, sí, el equipo está conformado. Sí, está conformado. Bueno, Lucas, los mayores, la primera del rugby, ¿cómo está? Bien, bien. El fin de semana pasado jugamos de locales también y le ganamos a Colón, que es el equipo que venía primero en la zona. Partido durísimo. Este fin de semana no creo que sea la excepción, porque, bueno, al estar compitiendo otra vez a nivel, por los puntos en realidad, con lo mejor de la unión, hace que la exigencia sea mayor. Así que, bueno, este fin de semana también es una prueba de fuego para ver si podemos mantener la localidad invicta. Exacto. Bueno, también reciben visita y va a ser también en el marco de este encuentro con los jóvenes también. Sí, nosotros estamos compitiendo en lo que es el campeonato integrado, que son cuatro zonas, que hay, por ejemplo, equipos, la zona nuestra nos toca Chacabuco, Salto, Recifes y Colón. Y después tenés zonas, por ejemplo, como que tenés General Pico de la Pampa, tenés zonas de Olavarría, la zona de Azul con Azul Tapalqué. O sea, hay un montón de equipos que se simplifican. Al ser cuatro zonas, se clasifica un solo equipo de cada zona. Fingente es el torneo. Sí, sí, sí. Por eso te digo que, gracias a Dios, estamos contentos por una cuestión que volvimos al primer plano de la unión. Nos costó al principio por la exigencia que tiene el campeonato, pero hoy en día estamos consolidados y tenemos buen equipo. Evidentemente, si le ganamos a Colón, que venía primero y con años de juego juntos, quiere decir que estamos bien.